Como me ha presentado Silvia Tirraboso Moreno, soy residente del cuarto año de neumología en el Hospital Universitario de Getafe. Me gustaría dar las gracias a CTO por haberme elegido y la verdad que ver todo esto lleno me hace mucha ilusión porque os quiero demostrar lo bonita que es mi especialidad, la neumología. Para mí cuando estaba como vosotros aquí me parecía una especialidad, no sé, que os parece muy desconocida. Pensaba que era un poquito de asma, un poco de POC, de inhaladores y mocos y ya está. Pero no, yo os vengo a demostrar que la neumología cada vez abarca mucho más. Mi especialidad, si la tuviera que resumir en una palabra, la diría que es futuro. Y todo esto empezó en la pandemia de COVID. Nosotros si antes preguntamos a un abuelito que es un neumólogo, pues no tendría ni idea. Sí que sabe lo que es un cardiólogo, sí que sabe lo que es un nefrólogo. Pero es verdad que sabéis que en el 2020 empezó la pandemia y los neumólogos nos pusimos ahí a atender muchas vidas y hemos salvado muchísimas vidas. Eso ha hecho que nuestra especialidad ahora no tenga paro, tengamos trabajo todo el que tengamos por una cosa que es la UCRI, que es la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Hemos salvado muchísimas vidas con todas nuestras terapias de alto flujo, de oxígeno, de ventilación invasiva, en pacientes que muchos de ellos no tenían techo terapéutico, que el máximo techo terapéutico éramos nosotros, porque no eran candidatos de UCI. Llegó un momento en la pandemia del 2020 que pacientes por 65 años, por debajo, por encima de 65 años, ya no eran candidatos a un tubo, porque no había. También tenemos las consultas de post-COVID, las broncoscopias, es un mundo que cada vez está avanzando más y por eso llega un momento que tengamos el neumólogo clínico y el neumólogo que se dedica al intervencionismo, que le gusta el tema de las técnicas, la ecografía pleuropulmonar y todos los tratamientos que tenemos hoy en día para la fibrosis pulmonar, para los biológicos del asma. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar? Vamos a ver un poco las áreas de la especialidad, las rotaciones durante la residencia que va a cambiar en función del hospital que vayáis a elegir, las guardias, no todo es rosa, hay puntos positivos y negativos como todas las especialidades, la situación en la que os encontráis y los criterios, mis pequeñas píldoras para elegir hospital. Bueno, un neumólogo, gran parte, se va a dedicar a las consultas, depende del hospital donde vayáis hay diferentes tipos de consultas, por ejemplo, podemos encontrarnos las consultas de asma difícil, control, no es el paciente que solo necesitamos corticoides inhalados, sino aquel paciente que necesita una terapia biológica. También tenemos, nos dedicamos al mundo del EPOC, al tromboembolismo de pulmón y todas las consecuencias que puede llevar a producir y los trastornos de la ventilación, somos los que nos encargamos no solo de la ventilación aguda, sino de aquellos pacientes, aquellos EPOC con acidosis respiratorias o aquellos pacientes con enfermedades toracógenas, somos los que ponemos la ventilación domiciliaria. Como sabéis, el mundo de la apnea obstructiva del sueño es algo que estamos desbordados, ¿vale? Hacemos muchísimas poligrafías respiratorias, polisomnios y nos encargamos de poner el tratamiento de elección que es la cepa. ¿Qué más de las consultas? El cáncer de pulmón. Somos aquellos que diagnosticamos el cáncer de pulmón y le ponemos el nombre y los apellidos y dirigimos si ese paciente es para tratamiento ecológico o es para tratamiento quirúrgico. También nos dedicamos al mundo de las infecciosas, ¿vale? Dentro de ahí las bronquietasias, hay que saber mucho de antibióticos, no solamente intravenosos en plantas sino también antibióticos nebulizados y saber manejar no solo la pseudomonas. Nos dedicamos también a un mundo precioso que son las EPID, las enfermedades pulmonares intestinales difusas. No todo es la FPI sino el mundo, también tenemos mucha coordinación con los reumatólogos y también los internistas porque muchas enfermedades autoinflamatorias, muchas artritis reumatoides tienen afectación en el pulmón al igual que también la esclerodermia. El tabaquismo, nos encargamos de hacer una buena deshabitación tabáquica porque sabéis que la mayoría de las enfermedades del pulmón son en causa por el tabaquismo, la hipertensión pulmonar y también en muchos centros nos dedicamos a los pacientes con tuberculosis. No solamente nos dedicamos a las consultas, conocemos muy bien la fisiología y la fisiopatología respiratoria. Es un punto que a mí me he tirado mucho para atrás, decía, esto es muy difícil la fisiología. Poquito a poco, rotamos hasta seis meses, depende del hospital, en pruebas funcionales. Tenemos que conocer cómo se interpretan las curvas flujo-volúmenes, los test de provocación de metacolina. También, no solamente los cardiólogos, nosotros también hacemos cicloergometría en aquellas cisneas que no sabemos cuál es la causa de etiología multifactorial y un montón de pruebas ahí, test de las marchas, fracción exhalada de óxido nítrico. Otra parte del neumólogo, no solamente son las consultas, las pruebas, es la hospitalización. Yo dividiría la hospitalización en dos partes, la fase aguda y la UCRI, que ahora ya hablaremos un poquito más. Dentro de la hospitalización, nosotros también colaboramos con muchísimos servicios, los neumólogos, de todos los hospitales, colaboramos con los intensivistas para hacer broncoscopias, con los geriatras, los médicos internistas. Por ejemplo, en mi hospital de Getafe, todos los miércoles hacemos un comité de tumores y vamos contando los pacientes en función, para ver cuál es el tratamiento más óptimo. También tenemos unidad multidisciplinar de PID, la mayoría de los sitios de neumología. Otra cosa también diferente son las broncoscopias. Cuando vayáis a hacer la residencia, esto es una cosa que tienes que preguntar muy bien. El neumólogo cuando salimos, cuando acabamos, tenemos que saber hacer broncoscopias diagnósticas. Eso significa hacer biopsias bronquiales, broncoscopias con lavado, etc. Las broncoscopias diagnósticas, es decir, yo tengo una estenosis tracheal y le quiero poner una prótesis, realmente no tenemos por qué saberlo. Si a mí me encanta, pues me voy a rotar mi rotación externa y estoy tres meses haciendo broncoscopio rígido, estenosis, cualquier cosa, estén o lo que me interese. Es decir, que al final es un poco lo que nos vaya gustando. También está el mundo, y este me encanta, es el mundo de la estadificación mediastínica, los ebus. Es una pasada hacer ebus. Y también todo lo que queráis, el crioebus, la criobiopsia, ¿vale? Entonces es importante que cuando vayáis a un hospital preguntéis que cuánto realizan de estas técnicas. También nos dedicamos a la pleura. El mundo de la pleura es un mundo muy bonito, ¿vale? Hay que saber hacer ecografía pleuropulmonar. La mayoría en la planta de hospitalización siempre vamos con el ecógrafo porque nos da mucha información para la disnea. Dentro de las técnicas pleurales hacemos una gran variedad de técnicas. Estoracocéntesis diagnóstica, evacuadora, las biopsias pleurales. Y depende del hospital donde vayáis los tubos. O los pone cirugía torácica o los ponemos nosotros. Eso también depende, ¿vale? Y la UCRI, la unidad de cuidados respiratorios. Bueno, aquí os he enseñado la unidad de mi hospital. Aquí lo que os digo, aquí hacemos de todo, ¿vale? Igual ventilamos, ponemos oxigenoterapias de alto flujo. Por ejemplo, aquí tenemos el cofasis en un paciente que no se le podía hacer una broncoscopia y tenía una telectasia completa. Pues con tosedor intentamos y la movilización de secreciones conseguimos que el paciente se fuera a su casa. También el área de nuestra especialidad no solamente son las consultas. La hospitalización también tenemos la unidad de sueño y la unidad de ventilación mecánica. Esto es bueno, pues para la gente que es más tranquila y no quiere el estrés de la UCRI que a veces aumentan un poco las troponinas. Pues es una especialidad también muy bonita. Los trastornos respiratorios, leer las poligrafías, los polisomnios, todas las parasomnias que podemos tener, ¿vale? Y la narcolepsia también la vemos un poco con los neurólogos. Con respecto a las rotaciones durante la residencia, esto es una cosa que depende, ¿vale? Depende del hospital. Yo os voy a poner, por ejemplo, las mías, ¿vale? En general siempre DR1 es la base, ¿no? Es decir, la neumología hay que empezar bien por la base y saber bien medicina interna, cardiología, alergología. Por ejemplo, en mi hospital se va a cuidados paliativos. Y luego es verdad que DR2-R4 varía un poquito. Hay en hospitales que hacen todas las técnicas DR2, ¿vale? Los seis meses de técnicas y, por ejemplo, en el mío es tres meses de técnicas DR2 y un recordatorio antes de acabar DR4, que eso también está muy bien, ¿vale? Luego pasamos por rotaciones externas, unidades de sueño, ventilación, UCRI y luego dos o tres meses de rotación externa donde os apetezca. El tema de las guardias. Bueno, esto ha cambiado muchísimo. Yo cuando empecé, pues todos, la mayoría, guardias de especialidad en neumología había en Madrid, por ejemplo, en dos o tres hospitales como mucho. Hacíamos guardias de urgencias, DR1, y a partir de DR2 hacíamos guardias de medicina interna con urgencias, ¿vale? Ahora en Madrid, casi todos los hospitales, ¿vale? Salvo algunos pequeños, tenemos guardias de especialidad. Y esto es una cosa que se nota porque salimos muy, digamos, con mucha destreza de las técnicas. Tenemos que hacer muchas broncoscopias, estamos constantemente ventilando, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco significa que hacer guardias de medicina interna también está bien. Eso también un poco las prioridades. ¿Cuáles son los puntos positivos? Pues a mí me encanta la neumología porque es muy variada. No me aburro. Un día estoy ventilando, otro día estoy haciendo una broncoscopia y otro día estoy con un EPOC, ¿vale? Es decir, que al final es muy variada. Salidas laborales, ahora hay muy buenas salidas, ¿vale? Es decir, muy buenas tanto en el mundo de la pública como de la privada, ¿vale? Desde la pandemia. Estamos en crecimiento. Hay muchos hospitales que hay guardias de especialidad y muchísima investigación. En el mundo de todos los anticuerpos monoclonales, no solo en el asma, sino en el EPOC, estamos investigando diferentes dianas, la fibrosis quística, en el cáncer, ¿vale? En conjunto con los oncólogos. Pues como todo, tenemos puntos negativos. Os tienen que gustar las patologías crónicas, ¿vale? Es verdad que un paciente asmático, pues, es una patología crónica, pero es, digamos, que el paciente mejora, pero hay pacientes EPOC. Por ejemplo, yo vengo ahora de la consulta y he visto un paciente EPOC ya muy crónico, muy pasado, que tenemos que hablar con tratamiento paliativo, MST, pero eso también es bonito porque al final es la fase también de la enfermedad. Eso de EPOC a privada, en realidad, antes, ¿vale? Ahora hay más privada, ¿vale? La carga de trabajo, pues sí, es una especialidad dura porque hay mucha carga de trabajo, hay alta mortalidad y las guardias, pues las guardias de especialidad, depende de las guardias, como en todas las especialidades, pero son complicadas, ¿vale? Hay pacientes muy malos, hay veces que corren y hay guardias que son buenísimas, que da tiempo ver una película, ¿vale? Pero depende. Esto ya creo que lo he pasado, los puntos negativos. Bueno, yo si tuviera que volver a elegir la especialidad, la verdad que volvería a elegir neumología, porque, bueno, yo soy una enamorada de la neumología desde pequeñita y me gusta muchísimo, ¿vale? Pero seguimos, ¿cuál es vuestra situación ahora mismo? Bueno, he estado desgranando un poco y la verdad que es que el aumento de las plazas es brutal. Yo cuando me presenté con, pues como vosotros, hace nada, hace cuatro años, había 128 plazas de neumología en toda España, es decir, ahora es una exageración, hay 157 plazas de neumología en total, ¿vale? Yo como estamos aquí en la sede de Madrid, ¿vale? Este año tenéis 34 plazas de neumo, ¿vale? En mi año había 28. Aquí os he puesto los hospitales, ¿vale? Que esto lo tenéis en donde el ministerio, todo ha aumentado las plazas muchísimo. Es decir, por ejemplo, en el hospital de Goromaraño, en que había dos plazas, pues ahora hay tres. En el clínico que había dos, hay tres. En mi hospital, que éramos uno cuando yo empecé, ahora ya son dos, ¿vale? Es decir, que el aumento es crucial y eso es porque se prevén muchas jubilaciones y se prevé, pues, que se necesitan muchos neumólogos, ¿vale? Y eso es una cosa, pues, positiva también, ¿no? Es decir, a todos nos gusta acabar y tener la tranquilidad de decir, voy a tener trabajo, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los fundamentos para elegir hospital? Bueno, seguro que os dicen, es muy importante saber cuántas broncoscopias hago, cuántos ebus hago, vale, sí, fundamental. Pero yo creo que lo mejor es tener buen ambiente. Eso es fundamental, de verdad, es buen ambiente entre los residentes, entre los adjuntos, porque eso hace que estemos calmados, que estemos tranquilos y seamos esponjitas y vayamos aprendiendo. Eso es fundamental, ¿vale? Las guardias de especialidad, también tienes que preguntar si existen o no. Si se libran las guardias, fundamental, ¿vale? Hay que librar las guardias porque hay que descansar y también es fundamental, ¿vale? Variedad de consultas monográficas. ¿Os acordáis que cuando hemos visto las áreas de especialidad de consultas, pues, he dicho en algún sitio y tuberculosis, en otros no, eso tenéis que preguntar cuáles son las áreas, ¿vale? Las unidades completas, si hay unidad de sueños, si hay unidad de ventilación, cuántas broncoscopias, los ebus y, sobre todo, también las rotaciones externas, que son muy divertidas y se aprenden mucho, ¿vale? Las rotaciones externas y viene muy bien, pues, también para desconectar y para conocer otras cosas y otras formas de trabajar, ¿vale? Eso es fundamental. El ranking nacional, yo, la verdad, aquí no me voy a detener mucho, ¿vale? Porque, bueno, yo he cogido este ranking, pero tampoco es que me haya basado en nada. Depende también de vuestras circunstancias. Si os queréis quedar en Madrid, pues, estupendo, pero si os queréis ir a Barcelona porque tenéis ahí a vuestro chico o vuestra chica, pues, también. Es decir, que todos los hospitales, al final, son buenos y tenéis que ir valorando un poco lo que os vaya gustando y lo que más os prime la balanza, ¿vale? Bueno, aquí he expuesto otros también, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Murcia. Yo, en vuestra situación, hace cuatro años, pues, dudé con medicina interna, dudé con pediatría y dudé con nefrología. Tenía ahí una duda que no sabía qué hacer. Estaba ahí liadilla. Es verdad que me gustaba mucho la neumología, pero tenía dudas del tema de las técnicas, porque decía, jo, a lo mejor soy una patosa y yo no sé hacer técnicas. Pero nada, todo esto es práctica, ¿vale? Y, bueno, vais a elegir bien. Y una cosa muy importante, dejaros de las numeritis, ¿vale? Es decir, pensar con el corazón es duro, ¿vale? Tenéis que, a lo que me quiero referir, es que os vais a levantar muchas mañanas diciendo, madre mía, esto merece la pena, porque hay veces debilidades en la residencia. Y os voy a contar que todo es happy, happy. Hay veces que uno está muy cansado, que son muchas guardias y tenéis que hacer algo que os guste, que vayáis al hospital también a disfrutar. Y eso es fundamental, ¿vale? Porque son muchas, es toda la vida al final, que vamos a estar 38 años, 40 años dedicándonos a estas patologías. Entonces, os tiene que gustar, ¿vale? Eso es lo más importante y lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Yo sí que elijo neumología y, bueno, muchísimas gracias. Os dejo mi Twitter por si os gusta, ¿vale? Neumocito Curioso, por si os apetece revisar alguna cosa, me queréis escribir o cualquier cosa. Y nada, muchísimas gracias. Gracias.